Sí, la verdad que para nosotros es un partido que siempre se nos anda mal, Gijón, y bueno, ya no nos jugábamos nada, pero es verdad que siempre salimos a todos los partidos a competir y este no era menos. El partido igualado que se ha roto en los últimos 10 minutos, ¿habéis mantenido toda la intensidad, todo el partido? Sí, la verdad que como hemos visto que está igualado, pues hemos ido a por el partido, no hemos hecho cambios, no hemos sacado tampoco a los chavales jóvenes, los hemos aguantado en la primera parte para las rotaciones para llegar frescos y al final, pues bueno, hemos tenido la suerte también de que hemos estado más acertados de cara a portería que ellos y al final, pues la diferencia. Gracias. 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 Gracias.